Tengo a él, lo tengo, ¿cómo va? Bueno, ya me tenés que contar cómo surge en vos este amor. Bueno, la verdad que, nada, nos conocimos hace unos tres años con Ivana a través de una red social, Twitter. Nada, la vi ahí, la empecé a seguir, me siguió, esperé que me siga, obvio. Y le empecé a revisar los tweets, no sé qué, le empecé a dar me gusta. Se dio que hablamos una, dos, tres palabras y nunca más. Después a la semana le hablé de vuelta, concordamos un día para vernos. Nos vimos en una placita donde ella estudia, el profesorado, ahí en Pilar. Y nada, estuvimos ahí, hasta el momento re tranqui, la acompañé a tomar el colectivo a su casa. Y de ahí, nada, seguimos hablando un tiempo más, nos empezamos a ver más seguido. Yo me hice muy amigo de la hermana, que tiene una hermana melliza. Me empecé a juntar más con la hermana, la veía más seguido también. ¿En qué momento descubriste que tiene una hermana melliza? Por Twitter también, porque vi fotos y medio que me confundía también, hasta que las conocí bien. Me di cuenta que ella era la que me gustaba, se me dio la oportunidad de poder darle un beso. Nos empezamos a ver más seguido, ahí también. Salimos un par de veces y nada, surgió el amor, digamos. ¿A qué te dedicas? Yo jugué al fútbol. Bien, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Sos futbolista profesional? No, todavía no. Ah, a ver, contame. ¿Qué es el fútbol para vos? ¿Cuáles son tus sueños? Lo es todo, mi sueño es, obviamente, ser jugador profesional, vivir de eso, ayudar a mi familia. Lo de todo, lo que todo sueña, ¿no? ¿Y sos bueno o te considerás bueno? No sé. Es muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil, muy sacrificado. Más a la edad de ahora, hay que estar muy bien en la cabeza también, mucho sacrificio. Bien, ahí vemos una foto. Es más chico. ¿Más chiquitito? Sí, no sé, 12, 13 tenía ahí. Y no sé, tenés que entrenar mucho, tenés que cuidar tu alimentación, ¿cómo es? La alimentación influye mucho en el cuerpo y para rendir, porque entrenamos muy fuerte nosotros, corremos bastante, o bueno, ahora aflojamos un poco la carga porque ya arranca el campeonato. Pero nada, sí, todos los días es levantarse e ir a entrenar. Entrenamos dos horas, ponele, de ocho y media a once, once y media. Y eso, a full. ¿Quién es el mejor jugador para vos? ¿Para mí? Sí. Riquelme. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se evoca. Escuchame, entonces, este tema de las mellizas, ¿no? Sí. Viste que hay como un tema de fantasía popular, viste, el tema de, bueno, son las dos iguales. Pero vos, ¿cómo dijiste? Yo las conocí a las dos, la que más me gustó fue Ivana. Y con la otra melliza quedás de amigo. Sí, muy amigo. Nos llevamos bastante bien. ¿Y ella qué opina? No, ella me apoya, porque nos tenemos un gran cariño y siempre hablamos un montón de cosas. A ella, digamos, ¿cómo es la relación con Ivana? ¿Es nula? Con Ivana, sí, ahora hace un tiempo se perdió la relación y nada, estoy acá. ¿La relación siempre fue distante? Contame para saber un poquito cómo vamos a tener... Bueno, en su momento, no, tuvimos algo raro en realidad. Nunca concordamos hacer algo, no obvio, ponele. ¿Pero salieron? Sí, obvio, estábamos juntos, qué sé yo. ¿Se dieron besos? Sí. Salíamos juntos. Eran amigos obvios. Pero no había un título, digamos. No, claro, eran algo libre. ¿Y en qué momento se distancian? ¿En qué momento se cortan? En un momento que yo empecé a ver el poco interés sobre ella, de ella hacia mí, yo quería algo mutuo, digamos. Y me alejé porque quería lo mejor para mí y nada, obviamente me alejé, no quería hacer eso, me quería quedar con ella, pero por ahí, nada, alejándome veía algo. Me gusta que la mira todo el tiempo, me habla a mí, la mira a ella, eso me encanta. Son muy pocos, a veces se ponen tan nerviosos que no saben dónde mirar y vos estás muy concentrado. Son muy pocos, a veces se ponen tan nerviosos que no saben dónde mirar y vos estás muy concentrado.